Resulta que Mario Vergara decidió apoyar la candidatura de Álvaro Villar. Álvaro Villar lo tuvimos aquí, aquí no en realidad, en el móvil, pero es lo mismo. Lo tuvimos en el móvil a Álvaro Villar hablando de su candidatura y Mario Vergara en realidad dijo que prefería que fuera alguien que no tuviera intenciones políticas de ir a la presidencia y por eso metió el nombre de Villar y por eso salió el nombre de Villar. Ahora resulta que en el grupo de Mario Vergara quien está, Graciela Villar, con todo el lío que tuvimos con esto de la nominación de la vicepresidencia. Estás necesitando un baruljante. Toda esta cuestión. Está saliendo, pero está saliendo. Es como que brota por los pobres, perdón, perdón. Pero seguí, no te conozco. Toda esta cuestión, ¿no? Que Martínez se la jugó por Graciela Villar a pesar de que no lo había apoyado la candidatura de él. Igual de todas maneras se jugó y se jugó y todo y no sé cuánto. Ahora Graciela Villar resulta que a quién me apoya a Álvaro Villar. ¿Serán primos? Te iba a preguntar. ¿Serán parientes? Hay un parientes como ahí. Bueno, resulta que apoya a Álvaro Villar, pero ¿qué nos decía Graciela Villar en la propia Vespertinas? Es lo que yo te dije en el bloque anterior. Es muy difícil saber en política qué va a pasar. Bueno, en realidad Graciela Villar... Porque si cambia de idea, es como que, no sé, de noche se van a dormir con una idea y al día siguiente se levanta con la idea opuesta. Sí, y cuando ella vino le planteamos como 10 nombres, ¿se acuerdan? Hicimos como toda una lista de 10 nombres y ahí, bueno... No eran 10, eran un poco menos, me parece. No, me parece que eran como 10, ¿eh? ¿10 nombres? Yo creo que sí. ¿Tanto? Veo el programa así, era un montón de nombres. Era como un topten, sí, sí, sí. Bueno, resulta que Graciela Villar tiene que hacerle caso de repente al sector que pertenece, que es el de Mario Vergara. Ella se fue justamente para poder... ¿Se acuerdan que ella se fue del Partido Social? ¿De dónde se fue? No me acuerdo dónde se fue, ya a esta altura es un lío. Es un vergenal, pero ella se fue porque no quería la candidatura de Martínez, ¿no? Entonces ella se fue, ahora me apoya Villar, tiene esta cuestión de los apellidos que ya es una mezcolanza. Igual voy a decir una cosa, simplemente apunte. Esa cuestión de que querían apoyar a alguien que no tenga aspiraciones presidenciales, no sé. Yo creo que cualquiera que está en política, alguna aspiración ahí, aunque sea en la parte de atrás del cerebelo. Si Vergara lo apoya, Álvaro Villar no va a tener más remedio que aguantar, si quiere, si le encuentra al gustito después, ¿no? No va a tener más remedio que aguantar un poco la cuestión, sus deseos de ser candidato a la presidencia. Y así Vergara se queda con los mismos jugadores, digamos, ¿no? Sí, bueno, pero eso es como dice Sofi. En el discurso... Un día se inventan una cosa y abre un espacio nuevo, olvidate. ¿Les parece si vemos? ¿Qué nos decía Graciela Villar sobre Martínez? Sí, por favor. ¿Acá? Daniel Martínez. Y bueno, él tiene todas las cartas en la mano. Hoy sería el número 10. Hoy sería el 10. ¿Ah, sí? Mirá. Sí, claro. ¿Es tu 10? Y no es mi 10, es el 10. ¿De quién más? Porque con el tema de los apoyos, ¿quién lo apoya? Bueno, hoy quién lo apoya, me estás preguntando y te tengo que inventar. No, pero por ejemplo el Pacha Sánchez salió a decir que no sería bueno que Daniel Martínez se quiera en la candidatura del Frente Amplio. Y él es de la más... digamos, el MPP es la mayoría. A ver, Daniel Martínez ha sido un intendente con una alta performance desde el punto de vista de la gestión y de la ejecución. Ha sido el candidato a la presidencia del Frente Amplio con una altísima performance cuando veníamos de muy abajo. Y bueno, creo que hoy él tiene el 10. De ahí venía mi 10. El 10. Fue el candidato que ya pensaba que era el mejor en ese momento y estamos hablando de hace dos meses. ¿Tanto? Ni siquiera. Ni siquiera, fueron nomás en diciembre. Fue en diciembre. Un mes, 20 de diciembre. Antes de terminar el año. Suerte que no era el Día de los Inocentes porque si no iba a pensar que nos había hecho una. Días después que nos había atendido bajando el espejo, ¿se acuerdan? Es verdad. En el vidrio que Daro la tuvo que correr cuando fueron a saludar a Luila Kajipou. Es verdad. Pero ¿qué pasó, Grace? ¿Qué pasó, Graciela? En menos de un mes, porque en realidad esto ya lo supimos hace unos días. O sea que no llegó a ser un mes. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Hubo una cena, quizás en lo de Martínez, si no le gustó el pescado que le sirvió, por ejemplo. En temporada. No sé, pero algo pasó. Algo pasó porque Graciela Villar no lo va a apoyar a Daniel Martínez después de que nos dijo esto. Ya les explicó, vale, cómo venía este berequetengue. Pero vamos a ver lo que publicó en su red social Twitter. Y dice, para que no queden dudas, remarco. Daniel es un gran compañero y ha sido un excelente intendente. Tiene sobradas credenciales para postularse como candidato para la intendencia. El sector al que pertenezco, Fuerza Renovadora, ha optado por apoyar a Álvaro Villar antes que la candidatura de Daniel volviese a ponerse en consideración. En fin. Se entiende esa cuestión, ¿no? Sí, claro, sí, es el sector. Pero ella era la candidata vicepresidente de Martínez. Pero además es un sector que no hubo votación. O sea, no es lo mismo que el Partido Socialista. Es un sector que se armó, digamos, en un frente amplio de renovación que lidera Mario Vergara. Entonces, tampoco que vos estés quedando como que estás en contra de tu sector. Y tu sector es un partido, no sé, el Partido Socialista, el Partido Comunista, o sea, el MPP, no está yendo en contra de eso. Está yendo en contra de algo que es muy nuevo, que no pasa nada. O sea, no pasaría nada. Grace, este apoyo a vos. Y la pregunta es, si él hubiese dicho que sí desde el comienzo, entonces su apoyo hubiera sido incondicional desde el comienzo. Y no sé. Porque también él dijo que no. Entonces, bueno, ahí dejó la cancha abierta, apoya a quien quiera, porque yo no me estoy presentando. Pero ¿y si hubiera dicho que sí? Cha-chan. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bueno, confirmada la candidatura de Martínez, se bajaron Álvaro García y Pablo Ferreri. Así que el panorama frente amplista se estaría definiendo el viernes entre Álvaro Villar, Carolina Cose y Daniel Martínez, que serían los nombres a presentar en el plenario de esta fuerza política. Ya la departamental, que ahora Daro va a estar ahí, nos va a decir qué está pasando y cómo está el ambiente, ya la departamental pidió que por favor le dieran una prórroga del viernes para el lunes, para proclamar los candidatos. Porque es un problema. O sea, siguen todavía, hay cuestiones ahí que se siguen moviendo, que siguen como medio no sé qué. Entonces, pedían por favor esperar para hacer esta proclamación definitiva, digamos. No tienen mucho más tiempo, porque ahora en los primeros días de febrero tenés que presentarlos. Pero puede pasar algo, entonces, puede haber una sorpresa. No sé, ¿quién puede aparecer debajo de una piedra? Bueno, la coalición todavía ni siquiera decidió. O sea, acá por lo menos hay algún que otro nombre y bueno, de alguna manera es como un... A te diría que es hasta entretenido, ¿no? El picoteo de un lado y para otro. Bueno, hablando de la coalición multicolor, ¿no? En esa fila de la semana pasada vienen pisando fuerte el nombre de Gerardo Sotelo. Y en los últimos días, algunos líderes vallistas, entre los que se encuentra el propio Julio María Sanguinetti, están impulsando el nombre de Juan Pedro Damiani. El expresidente de Peñarol podría ser el candidato por los colorados. No sé, es un lío bárbaro. ¿Qué pasó? Hoy escuché a Gandini, ¿no? Que estuvo con Castro en el informativo de Carve. Y ahí Gandini decía que en realidad, vieron que él en la elección anterior quiso ser candidato. ¿Qué hizo? Bueno, eso. Me quedé como... Y mira Calle Pou, lo sacó, lo afletó. Y entonces él decía que en realidad, que no, que no... Él como que no veía con buenos ojos seguir buscando a Bausá, porque esto es otra cosa de las cosas que está pasando. Sebastián Bausá ya dijo que no, que va a ir a la dirección de... a la Secretaría de Deporte. Y en realidad siguen diciendo que quieren a Bausá, quieren a Bausá, quieren a Bausá. Entonces él dice que él no buscaría a alguien que no quiere estar. Y no. Y que Sotelo es un buen candidato porque está como en el medio de todo. Y con un lema propio con el que se puede presentar. Y todos vamos atrás y está. ¡Ay, qué argumento! Bueno. En fin. Bueno, no sé. Daro. Vamos. Por favor, dale. Daro, a ver, no sé, corre. Chiquilinas, no sé si están viendo en este momento la corrida. Porque efectivamente está Martínez. No, pero yo me acosté tarde. Yo no puedo correr, Chiquilinas. No, corre, que no. Que corra Pedro con la cámara. Mirá, yo estoy acá, justito. Daniel, en Punta Colorada me dijiste que no y ahora sí. ¿Qué haces, guacho, Daniel? Bueno, por lo menos... Me pareció mío que te dijo que haces, guacho. Le dije la Punta Colorada a Chiquilinas. ¿Escuché bien? No, para que no se olvide... Sí, 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 que haces, guacho. Hiciste bien, hiciste bien para que no se olvide de quién sos. Sos el corredor número uno, el maratonista de Martínez. No, pero además ustedes se acuerdan que en Punta Colorada, cuando lo agarramos de yorkito y la bolsa de pescado en la mano, nos dijo que se iba a volcar hacia lo privado. Que estaba totalmente consustanciado, que estaba... Es más, se acuerdan la palabra, que había perdido mucho con todo lo que había pasado durante las elecciones y con todo lo que se había expuesto. Yo tengo una teoría conspirativa. Acaba de entrar, ustedes lo tuvieron. Sí. Me encanta que tengas teorías conspirativas. Sí, tengo una teoría conspirativa que la estuve meditando hoy de mañana. ¿Será que todo esto que está sucediendo, estas movidas, digamos, internas del Frente Amplio, en realidad ya está todo cocinado hace tiempo? ¿Se está generando revuelo para que estemos todos pendientes de lo que sucede? No, no, es imposible eso, Topi. ¿Por qué? El Partido Socialista no apoyó la candidatura de... O sea, eso no lo pueden inventar, eso sucedió. Capaz que era todo parte de un plan. Y además, yo estoy de acuerdo con Valenado. ¿Qué plan, desarmar el Partido Socialista? Pero es un poco fuerte. ¿Es un poco fuerte? Claro. No, porque además siguen diciendo... Pero más que plan... Estoy viendo muchas series, capaz. Es un suicidio, es una inmolación, de alguna manera. Claro, es un suicidio. No. No, no, es un suicidio político. ¿Qué está pasando con el Partido Socialista? Vos decís que alguien que se fue, algún incidido... No, por eso, por eso. ¿Quiso hacerle el mal? No sé, no sé. A mí me mola... Está raro, está raro, está raro. Y además pará, porque... Dale, seguí tú, Daro. Dale, dale, dale. Bueno, estamos recibiendo... No. Sí. Dale, seguí, seguí, seguí. Digo que, en realidad, tiene mucho de escondido, ¿no? Los motivos por los que también él vuelve a ponerse en la escena política, ¿verdad? Capaz que hoy, 18 horas, va a ser una conferencia... Vení para acá, Pedrito. 18 horas va a haber una conferencia de prensa en donde se aclararán un montón de cosas. Y, como siempre nos pasa en estas conferencias de prensa, se entreverarán otro montón de cosas, ¿no? Y, sin lugar a dudas, totalmente. Bueno, Darito, vamos a seguir, obviamente, atentos en Telenoche, porque esta es una noticia en desarrollo. Valoramos mucho tu corrida, tus 100 metros llanos que... Quisieron correr un marte, ¿no? Y, bueno, sí. Lo de Pedro también, ¿no? Vamos a reconocer a Pedro también. Nos vemos mañana. Pero Pedro es un atleta. Pedro es un atleta, chiquita. ¿Quién va a ser un atleta? Chao. Chao. Los dos llegan juntos siempre, así que, bueno. Esto va a estar buenísimo, pero claramente hoy está de buen humor, Martínez. Me gusta que le diga guacho a la criatura.